hola qué tal bienvenidos a colección maestra y prepárense porque viene el tutorial de hoy y bien en esta ocasión les traigo un tutorial que me estuvieron pidiendo en los comentarios y a través de instagram como verán platicando con algunos de ustedes en instagram me han mandado sus cartas para que yo les dé un valor estimado y pues para poder asesorarlos en cuánto puede costar si la pueden vender a un buen precio o viceversa entonces este quise hacerles un vídeo dedicándoles porque para informarlos de cómo deben de preservar o cuál es la manera en la que yo preservo mis cartas si me han llegado con 10 de calificación y entonces voy a empezar con algunos ejemplos muy breves este primero que nada algunos de ustedes me han mandado sus cartas y cuando me las mandan me mandan que están todas apiladas o están guardadas en una de estas teens o como les dicen latas también entonces lo ideal para guardar o preservar tus cartas si son cartas holográficas es tenerlas puras holográficas en una lata pero que no esté muy llena porque al momento de que se una lata las cartas empiezan a doblarse porque es mucha presión entonces lo ideal siempre es tener como media lata entonces también otra cosa importante es no mezclar cartas ejemplo las cartas que son de cartón que son como energías o cartas comunes esas tienes que tenerlas en otra parte porque esas como hacen mucho bulto terminan aplazando muchas veces holográficas entonces mi tip es si vas a guardar holográficas que no sean de mucho valor de 3 4 dólares y las quieres preservar en un grado de calificación de 10 lo que yo te recomiendo es guárdalas pero guárdalas en una lata que sea que no te guarde que no no meterle tanto espacio perdón entonces esa es la forma en la que yo les recomiendo en el paso 1 y es una manera pues muy sencilla de preservar las ya las otras que son como energías y eso los puede guardar no sé en una caja de zapatos o algo porque pues son tienen un valor muy mínimo de un dólar 20 centavos o sea algunas no valen tanto pero si tienes cartas holográficas y las quieres guardar de una manera segura que no les entre el polvo ni nada esta es una de las maneras más sencillas y recuerden no meterle tanto tanto peso a la caja pues entonces este es un sencillo paso ya el otro paso que tienen es que algunos de ustedes me mandan sus cartas y todas las tienen guardadas en una cajita pero las tienen en estos top routers estos top routers son buenos porque te ayudan a mantener las cartas rígidas a la hora de guardarlas y de guardarlas en una caja o algo ayudan a que no se doblen pero es muy difícil de sacar entonces algunos de ustedes me han dicho que cuando las sacan este jalan la carta y doblan la carta accidentalmente yo antes usaba este tipo de top routers para guardarlos y pues yo llegué a doblar unas dos o tres cartas que pues eran valiosas que pues al final no las mandé a graduar porque pues ya tenían un doblez y ya no iban a tener un valor no pero yo les recomiendo un tip que es que tomen un saca cejas que es un saca cejas es esto que está aquí y lo que van a hacer es tomar la carta y la van a tomar por el sobre entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir el top router vamos a meter esto aquí pero si ven aquí el vídeo no estoy tocando la carta es muy importante no tocar la carta ya que si tocan la carta y lo presionan con eso ya la carta va a tener una marca muy fea que le va a quitar demasiados puntos de calificación y le va a quitar demasiado valor entonces lo ideal aquí es tomar la carta pero que y sacarlo y si notan en ningún momento que la carta únicamente la jale no esta carta si la ven doblada es porque únicamente es la que usé como para tutoriales y eso esta me parece que fue una de las cartas que llegué a tener que cuando la saqué accidentalmente como estaba muy muy pegado esto lo lo saqué bruscamente y pues esta fue una consecuencia no entonces aquí está un ejemplo de por qué estos top routers a veces ayudan pero no son muy recomendados entonces otra cosa también que quiero mencionarles es que algunos de ustedes cuando me mandan sus cartas me dicen oye yo miré un vídeo tuyo que tienes una carta que vale 500 dólares y tienes otra que vale 100 dólares yo tengo las mismas cartas y digo a ver mándame las fotos y ustedes me mandan las fotos algunos de ustedes las tienen dobladas de las esquinas y eso entonces recuerden que para que una carta valga y sea en un valor muy tengo un valor alto tienen que estar en un grado perfecto entonces ustedes deben recordar que deben de revisar las esquinas y deben de revisar el holograma que no tengan tallón si tienen un tallón así sea el más mínimo ya no ya nunca va a ser un 10 va a ser un 9 o un 8 porque el holograma es algo demasiado delicado y tienen que cuidarlo entonces para eso también es este tutorial para que se den una idea de cómo preservarlos entonces esto es el porqué también hice este vídeo también si me quieren mandar sus cartas para que les ayude con el valor o les dé un tip de cómo preservarlos mi instagram es colección maestra cero aquí abajo les voy a dejar un enlace en mi instagram por si quieren platicar conmigo o mostrarme sus cartas aquí con todo el gusto del mundo las veo no entonces sigamos con el tutorial no entonces como yo les comento este esta carta para preservar una carta si todavía no la piensas mandar sellar tienes que conseguir este forros o que les llaman premium slips y tienes que asegurarte de que sea libre de ácido y que sea ultra claro no entonces estos son los forros que vienen y estos son los más básicos son libres de ácido y eso ayudan también te recomiendo tener estas de ultra pro que son semi rígidos yo los compro una medida más ancha esta es la medida que yo te recomiendo 3 por 3 con 16 y 4 con un cuarto y son de vinil claro y tienen 200 este sobrecitos por caja tienen un valor aproximado como de 25 30 dólares la caja más o menos entonces no es un valor muy alto ya que pues te ayudan a preservar las cartas bien entonces este es uno y lo que yo les recomiendo es que tengan los forros que van a tener pero no 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 apelmasen tantas cartas no las amantonen porque también es muy importante hay que dejar como un espacio si ven aquí esto es como un espacio libre aquí también parece que está lleno pero no siempre les quito un promedio de 20 o 30 sobres pues para que puedan moverse las cartas y no estén tan apretadas entonces cuál es la ventaja de tener este tipo de forros la ventaja es que estos son los que se usan para cuando los mandas a sellar y además ayudan a que la carta se mantenga rígida y los puede sacar de una manera muy fácil entonces ahorita les voy a demostrar un ejemplo muy sencillo de que este es el sobre que viene aquí en estos en las cajas de ultra pro y lo único que hacemos es aquí esto se puede abrir la ventana y entonces aquí lo metemos los dedos de manera muy sencilla a diferencia de este que es un top ladder que es más duro que es la verdad es muy difícil de abrir inclusive para meter una carta si notan aquí estoy haciendo esfuerzo con los dedos para poder abrirlo entonces son recomendables pero yo les recomiendo más estos ya que son más manejables los de ultra pro entonces aquí lo único que hacemos es cuando vamos a meter una carta abrimos el sobre tomamos la carta de un recuerden tomarla por la parte de en medio no de las esquinas porque puede pegar entonces tomamos la carta por la parte de en medio y se mete de una manera muy sencilla lo ven entonces está demasiado sencillo esto y para sacarlo porque a la hora de que ellos califican las cartas lo toman de la manera más sencilla y evitan de que empiece ello en donde manden grabar sus cartas ustedes las doblen las cartas entonces la manera más sencilla es tomar un sobre lo abrimos y guardamos entonces ya después de esto esto viene esta bolsa que ustedes ven aquí esta bolsa es la que incluye la caja esto que incluye esto como lo ven así es como viene la caja entonces recuerden siempre ya no más lo guardan guardamos el sobrecito doblamos aquí para que no entre humedad y polvo y además le ponemos otra capa acá ya después al final le pones un tape aquí a los lados y lo vas a preservar por unos años y no vas a abrirlo ya se queda guardado tomamos aquí y además la ventaja de este es que tiene otra caja protectora que también es como para el polvo y todo y de esta manera es la manera más sencilla de preservar tus cartas entonces esa es la forma en la que yo he hecho la forma de preservar mis cartas para que lleguen con 10 de calificación así es como tuve la suerte de tener esta carta de charmander con 10 esta carta de charizard con 10 y esta carta que vale más de 2 mil dólares que es de chinese charizard este es con becket entonces esos son los tips que yo he usado y pues aquí les he demostrado que me han servido para para que sus cartas se preserven con la mejor calidad a lo verdad de que se las califiquen y así ya no van a no van a tener problemas con sus calificaciones de sus cartas recuerden no usar ligas no usar cosas apretadas y no apelmazarlas todas porque eso va a doblar las cartas va a raspar los hologramas y pues va a ayudar a que no lleguen con el grado que ustedes esperan y pues además les va a quitar el valor a sus cartas no entonces este nuevamente repito si tienen alguna duda o quieren comentarme algo en mi instagram es colección maestra cero aquí les voy a dejar un enlace a mi instagram los invito a suscribirse al canal espero les haya gustado el vídeo tutorial si tienen alguna duda o creen que dejé algo que no estuvo muy claro pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós